Ponerte en el informe fue terrible, terrible. Lo que abunda en tu corazón, hablas. Así, Javier Herrera cuenta cómo pasó de un púlpito en donde predicaba a un centro de detención de inmigración. El pecado, digamos así, de manejar sin licencia. Ética completa, moralmente bien, pero sin licencia. Su pecado, como él lo llama, fue ir con su esposa e hijos a un parque en el sur de la Florida. Los encargados de los parques te detienen. Ella me dijo que había escaneado la placa de mi carro y que se había dado cuenta de que mi licencia estaba vencida y que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Este caso de presunto perfil racial por parte de la Guardabosques que detuvo a Herrera y a su esposa, se dio a conocer gracias al programa de reporte de odio de Propública. Ella tomó la decisión de llamar a un oficial de inmigración. Sin embargo, la patrulla fronteriza dice no tener ningún registro de este hecho, a pesar que ya otros medios reportan a la misma Guardabosques por hacerle lo mismo a otra familia hispana que ingresaba al parque en donde ella trabaja. Por su parte, el Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, entidad en donde trabaja dicha guardabosque, indicó, entre otras cosas, que si una persona no puede proporcionar documentación verificable, entonces sus oficiales pueden consultar con cualquier agencia estatal o federal para determinar la identidad del sujeto. Además, los oficiales no reciben compensación de ningún tipo como resultado del incidente. ¿Cuál fue el momento más amargo para ti dentro de ese lugar? Ver a mi esposa, verla presa, conmigo, primera vez en mi vida que me ponen una esposa y lo primero que me dan es una bolsa de papel y me dicen bañate y ponte esto. Y cuando abro así era un uniforme carcelario. ¿Lloraste cuando te colocaste ese traje? Sí, lloré muchas veces cuando estaba adentro por desesperación de salir de ahí. ¿Tú aceptas hacer esta entrevista porque también quieres denunciar irregularidades dentro de todo lo que es este proceso de inmigración? Yo como venezolano quedé indignado. Llegan a los Estados Unidos con una visa legal otorgada por la Embajada de los Estados Unidos con permiso legal para estar en este país. Sin embargo, lo acosan a preguntas hasta que ellos asumen de que van a ser o se quieren quedar aquí en el país legalmente o quieren pedir asilo. Y enseguida le meten esposas en los brazos, en la cintura, en las piernas. Los separan. A los hombres generalmente lo llevan o a Crohn o al BTC. Y a las mujeres la llevan a otro lugar en Texas. La mayoría no tiene para pagar un abogado y tienen que defenderse solos. En el 2018 se recibieron 21 mil aplicaciones de asilo político por parte de venezolanos. Un número récord, pero son muy pocos los que logran su cometido de quedarse, ya que muchos después de un duro interrogatorio en los aeropuertos son detenidos por oficiales de inmigración. Mientras que dura el proceso de asilo político están presos. 40 días detenidos le bastaron Herrera para presenciar lo que él llama la irresponsabilidad de oficiales de inmigración, los llamados deportadores. Estos oficiales de inmigración tienen un horario bien restringido. Bueno, si tú vas un martes puede ser que tu oficial de inmigración no vaya. ¿Qué significa? Que tú no vas a ver a tu oficial de inmigración hasta una semana después. Pero es que tú no estás en un paraíso, tú estás en un lugar de detención. Y ahí, por ejemplo, oficiales de inmigración que son nice, son amables, son corteses y educados, pero hay otros que no. Y estando ahí no es fácil conseguir todo porque uno está ahí sin acceso a nada. ¿Sabes? El correo es lento. ¿No tiene acceso a internet? No tiene acceso a internet, no hay. Tienes que llamar por teléfono a alguien que esté afuera que por favor te lleve los papeles otra vez. Herrera, quien también escribió el libro, ¿Cómo puedo ver lo que Dios dice? Aumentó su fe durante su encierro. Fueron muchas las oportunidades que tuve de dar consejos y que esos consejos se terminaron siendo en restauraciones. Y puedo ver ahora que ese tiempo fue un tiempo, aunque parezca raro, un tiempo bueno para mí. O sea, mi proceso se aceleró, pude ser de bendición para muchos muchachos que estaban allá, pude ayudar a mucha gente, ahora estoy ayudando a gente afuera y estoy podiendo grabar estas cosas, por ejemplo, para que esa situación que están con los compatriotas venezolanos, algo tiene que pasar porque eso es absurdo. Cuando nosotros somos obedientes a Dios y agradecidos con Dios y creemos de que Dios ve ese corazón agradecido en nosotros.